tenemos un problema tíos yo le quería pasar por aquí pero está demasiado jodido porque tengo que hacer todo este tramo que seguramente me pondré chorreando en otro momento de la ruta pero ya está jodido pero atención que han dicho en el tiempo aquí en TV3 esta, en TV3 donde era explicado aquí de Cataluña que solo han caído entre 12 y 15 litros tranquilos, que solo han caído entre 12 y 15 ¿no lo veis? entre 12 y 15 litros multiplicarlo por 10, la realidad por 10 140, 150 litros, ahí me lo creo más pero que solo entre 12 y 15 entre 12 y 15 sí, sí, totalmente, entre 12 y 15 lleva como 3 días lloviendo y los dos fuerte y hoy bastante fuerte y nada, que nada vosotros creeros la tele que nos llevan bien y el pantano de Sau le han dejado el tapón abierto y solo está al 2,5% de lleno 2,5% entonces los otros años que no llovía ¿cómo estaba el pantano? pues estaba lleno dejar el tapón abierto y ala, a joderse luego en verano nos vendrán con los cortes ya lo están preparando venga, hasta luego voy a seguir voy a buscar una ruta alternativa para poder irme a la ruta del río ya os digo yo entre 12 y 15 litros que dicen lo máximo más no creo más no creo porque pasan a un un hilillo de agua un hilillo de agua o sea un hilillo de agua vosotros sabéis como es este río ¿no? que lo hemos creado muchas veces por eso un un hilillo un hilillo de agua poca cosa entre 12 y 14 12 y 15 litros como dicen o menos lo mismo se han pasado un poco lo mismo se han pasado un poco poca cosa poca cosa no sé dónde vamos es que vamos los tomates no van a crecer con tan poca agua la lente se tapa yo la voy limpiando cada vez con papel pero hay demasiada agua bueno pues ya hemos dado el rodeo guarro por todo Yisadebun nos han salpicado los coches cuando pasaban pero ya entraba en el entraba en el pack de salir con lluvia que los coches te salpiquen que te pongas pingando entero ya entra en el pack me tiro las bombas son un poco más duretas muy poco un poco más duretas pero son más cómodas si te mojas para que no te salgan llagas entonces llevo la XT8 y uso una zapatilla un poco más tranquila un poco menos radical que las que las otras que son un poco más justas con más pegada entonces digo pues por si me va a salir una llaga de ir chorreando todo el rato digo pues cojo y me llevo las XT8 que van a rozar menos digamos cuando esté tomado eso es al final conocerte las bombas lo que te produce cada una me ha gustado la cosa iba a pasar por aquí ya lo plante digo si consigo pasar el puente me paso por aquí pero digo espérate que lo mismo hay que pasar nadando así que fijaros como está claro aquí tienes que pasar nadando no puedes pasar andando porque te va a llevar la corriente posiblemente la corriente te pueda llevar para allá pegarte un revolcón aparte de que salga chorreando y todo eso hay mucha zarza mucha planta en ese lado y ya es peligroso es peligroso normalmente venimos por allí por el parque cruzamos y subimos este tracito para allá ves lo han vallado para que nadie pase yo solo paso pero no paso es decir solo me acerco no paso es prohibido pasar yo no paso vale bueno pues así está la situación venga que esto cuenta y se nos va la media a tomar por culo iba a 5.37 y ya voy a 5.57 he perdido 20 segundos en un instante de media pero bueno igual que eso los días de lluvia pues van el pack perder tiempo venga vamos a hacer un poco por aquí al lado del río que ahora ya al principio no hay que atravesar nada especial de lo que es rieras y no voy a tener problema puedo ya seguir todo para adelante hacia Santa Bula y Ronsano ¿vale? como se han se han agachado del agua esto estaba perfecto tanto ha llovido que la ha hundido la ha hundido todo el trigo la ha hundido ¿lo veis? hay un hundido entero bueno una pena pero bueno supongo que luego se levantará esto es del peso del agua que lo ha hundido y vosotros diréis ¿por qué no te pones la capucha? porque con el aire o de correr o del viento te la tira para atrás y te levanta la visera si me engancho a la visera que es el truco se te... del viento tira de todo se te lleva la gorra para atrás conclusión más que nada era por los auriculares que cuando se mojan no les pasa nada son insumergibles son para nadar pero más que nada es que luego no funciona bien el... como no lo bloqueo como para nadar pues luego cuando le das no hacen mucho caso falla digamos las instrucciones que le das al tocar vamos a ver cómo está el lado primero el paso este es el paso a Cancomas de los caballos por aquí pasan con los caballos los de Cancomas pasan para allá por aquí ¿vale? voy a hacer una pausa que ya vamos a seis y pico que esto es una locura lo que pierdes de tiempo como te vas a grabar bueno bueno tampoco pasa tanto tanta agua pero bueno suficiente 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 a lo máximo seis o siete litros han caído no creo que más hasta los propios papeles que llevo aquí para limpiar la cámara y están en papás enteros está todo chorrando y no vale la pena que así casi es peor secarla con un papel que está mojado que... así que... vamos a ver cómo va por aquí hombre por aquí está está animado el río ¿os acordáis, no? el otro día como estaba, ¿no? pues esto es aquel sitio que estaba en Lilito pues ahora está así pues muchas que se quieran llevar ya hay tantas que no sé que se quieran llevar pues no hay demasiada agua para llevársela mira que bonitas la colondrina ¿las veis? como me quedo un poco quieto se acercan por aquí se acercan por aquí por aquí a hacer acrobacias por encima de mí ¿no ves? aquí ahí está el gran angular y lo vais a ver un poco lejos pero es para no estar cambiando lejos, súper gran angular pero como no llevo palo para que pille el máximo trozo posible pero sin palo no hay alcance aquí está la chica y eso que llueve y tal y hace vintecillo pero ella es más feliz de todo jajaja pobre, es que parecía que se quedaba con diciendo sígueme, sígueme un poco está tan mojada está tan mojada la cámara que el táctil no funciona quería cambiarle de gran angular pero no lo he conseguido me vuelve un poco loca en mi manera así que bueno pues esta es la catarata se ve muy pequeñita pero es grande está a tope a muerte bueno, ya llueve menos la verdad es que no hace nada de frío no se tiene frío porque el cuerpo vacía como una capita como llevo la pequeña esta fina que es de manga larga entre eso y este que es este sí que es de membrana esta es membrana 10.000 normal la homologada la Solomon un ras lo más ligero lo más ligero que existe 150 gramos más o menos 150 gramos la Solomon normal pesan 220-230 esta es la ras que no lleva ni bolsillo ni lleva nada para ligerar no lleva absolutamente ningún tipo de acabado y es para eso solo para digamos para carreras es un poco para yo que sé como se dice a Kilian que yo quiero llevar esto pues para pasarla pasar el control luego me lo pongo no me lo pongo pues digamos que la membrana es la misma es una membrana de 10.000 pero no tiene bolsillos no tiene regulación de cabeza para pensar la cabeza para ajustar es a lo mínimo que pese lo mínimo posible la carrera básicamente bueno ya tenemos que atravesar un poco esto de Santa Eulalia hace viento eh atravesamos esto un poquito que pertenece a Santa Eulalia y ahora ya cogeremos otra vez una pista una pista un poco hacia arriba que nos lleva a la mecha y ya está allí nos damos la vuelta cuando entremos en el pueblo de la mecha nos damos la vuelta y ya está así es salir pero tampoco ni tirar larga ni nada simplemente salir saldrán 15 kilómetros 16 no sé por ahí andaremos se verá fatal intento limpiarlo pero mancha más el papel porque va chorreando que que va aquí claro se cala mancha más el papel que limpia así que pues ahora ya estamos en la carretera carretera de la media o algo así sea lo bueno es que son días súper tranquilos que no hay ni Dios no hay ni Dios sí que es verdad que he visto algún corredor ojo algún corredor sí que he visto alguno tal vez la ha echado ahí y ha dicho yo corro aunque llueva no pasa res y no pasa res bueno noticia buena este sábado ya estaba a 42 pulsaciones en reposo toma ya tenía que estar a 44 esta semana anterior y en esta última lo haré que lo haré que lo haré con 43 o sea que ¿qué más quieres? 48 en reposo le faltan 4 para irnos a 38 en reposo pero eso ya será otro canta y eso cuesta mucho más conseguirlo hombre ahora ahora llueve ahora ya no aquí ya no está flojito ya va a frotero más ya está un poco más animado no se ve porque así ha dejado y si hubiera algún charco para que se hubiera bueno luego hay un estante ahí arriba y el estante se ve lo que llueve bueno ya vamos a darnos la vuelta más o menos hacer media maratón o sea vamos a hacer 10,5 horas y ya está 10 ya llevamos 10,5 24 muy lentos porque alguna pausa no he hecho cuando hemos grabado a 6,06 de media y 200 y algo positivos algo así ¿vale? así que aquí en el parque notamos la vuelta hoy he empezado desde lo que es el río ya sabéis no he empezado desde mi casa entonces son 5 kilómetros menos entonces aquí en vez de hacer los 30 los 30 normalmente sí se hacen allá abajo no hace falta ni subir aquí y haces 30 hoy solo vamos a hacer pues 20 o sea 21 ¿vale? venga de mayo el viernes a las 10 y media tenemos el directo ¿vale? la cantina canal del Iván trail and play 2 en twitch.tv ¿vale? ahí podéis dar el corazoncito y ya os avisa os llega la notificación ¿vale? venga ya lo recordaré en otro cuando sea miércoles, jueves o el viernes ya lo recordaré en algún vídeo ahora simplemente ir haciendo dejándose caer y ya está y ojito y conservar mi mecánica sin felicidad porque en cualquier momento que sale un coche que está ahí con mucho ojo por la ciudad ¡Hasta la próxima!